Reporte Cien A una ex agente De la DEA Donde pues quedan Sobre la mesa una serie de temas Que deberían de estar todos los días Arriba de la mesa pero que no Lo suelen estar y lo resumo En cinco puntos Juan Carlos Uno que pues en los Estados Unidos hay carteles Igual que hay carteles en México Y que si el éxito de los carteles Mexicanos depende De los carteles norteamericanos Porque es donde se distribuye La droga Dos que pues en los Dos lados de la frontera Hay corrupción de las autoridades De los Estados Unidos y las autoridades Mexicanas porque si no No fluiría la droga de esa Manera Tres que el narcotráfico Después de la declaratoria de guerra De Richard Nixon en 1973 No solo Lo ha disminuido en su poder Sino que cada día Se consolida Se fortalece Y avanza Cuatro Que si La actual estrategia Que se ha seguido En la lucha contra el narco Pues ha revelado Su fracaso absoluto A nivel mundial No solo En el caso de Estados Unidos Y México Es evidente Y cinco Y última Que como es una acción Que comparten los dos países Si no hay una acción Común Orquestada Entre las dos naciones Pues el narco Seguirá Gozando De los espacios Que hoy tiene Y que se requiere Pues un cambio Sustantivo De estrategia Que implica Muchas cosas Probablemente Una policía Multinacional Que se haga cargo De este tema Habrá que ver El hecho es que Lo que ahora se hace No sirve Y está Demostrado Con más de 60 años De fracaso Juan Carlos Rubén Interesante este tema Por supuesto Y es un debate Que se ha sostenido Por supuesto En los últimos meses En los últimos años Sobre lo que Estados Unidos Tiene que ver Con el Con el narcotráfico Y la parte que le Corresponde Rubén Tu opinión Sobre lo de ayer De Morena Bueno ya Que Morena Tiene un dueño Y tiene un presidente Que se llama Andrés Manuel López Obrador Dueño del 100% De las acciones Y él decide Que se hace Y no se hace Todo lo que ocurrió Ayer Pues ya el presidente Lo había indicado En la cena Del lunes Pasado Y bueno Pues ya están Todas las reglas Del juego El presidente Controla el proceso Lo tiene en sus manos Tiene en sus manos A cada uno De los Que él mismo Puso Corcholatas Y de virtud Con la enorme habilidad Que tiene el presidente Pues veo Que Para septiembre Ya estará El candidato La candidata De Morena Que la oposición No Todavía Orquesta Su modelo No eligen A los A su candidato Etcétera Y en este sentido Pues Morena Conducido Por el presidente Toma ventaja Juan Carlos Rubén Gracias por tu comentario Feliz cumpleaños Por cierto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Carlos Feliz cumpleaños Que la hayas pasado muy bien Exageradamente bien Como dice el pintor Zacarías Paez Si me la pasé Con mi familia Aquí en la casa Hicimos carne asada En casa Con mis hijos Y mi mujer Y aquí estuvimos Juan Carlos Gracias Rubén Abrazo A ti Juan Carlos Muy buen día Buen día Que nos escucha Buen día Reporte 100